¡Ey! 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 Aparte de guapa, ¿a qué tú te dedicas? ¿Duro, suave o al paso? Duro, siempre duro. ¿Alguna vez? Ahora lo que te gusta que te rompan es... Todo el coño. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? Mi coño y mi coño. Si tú me das permiso. Te doy permiso. Ay, mi madre. Mierda, pero aprieta. Lo usas con vellito así, naciendo, con diseñito o clean, afecta ahí. Depiladito, ¿lo quieres ver? Ay, mi madre. ¿Cómo yo lo puedo ver? Ay, mi madre, me ve. Vamos a ver, ¿cómo yo me doy cuenta? Así, vamos a ver, así. A ver. Eso está clean. Me ve, así, así. Está en eso, diablo. Vamos a ver, así. Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Nueve bocadillos. Exóticos TV. Muñeca. Mami chula. Carne de peluche. Uva bombón. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Todo bien. ¿Tú me sientes feliz? ¿No me sientes feliz? ¿Qué? ¿Me sientes feliz? Ah, sí, ¿por qué? Porque estoy al lado tuyo. Gracias. No, ella está exótica. Ok, pero mira, ¿cómo te llamas? Sandro. Sandro, Sandro, mira. Yo, esto no se lo le doy a nadie. Esto es una vaina exótica. Mira, un regalito, mira, ve. Pero este regalito es único porque yo no se lo he regalado a nadie. Y si tú me das un buen contenido, te lo llevas a casa porque está como exótico. Entonces me lo voy a llevar fijo. Ay, 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 ok, agármeme ahí. Agármeme ahí. Vamos a hacer la entrevista exótica. Chicos, yo siempre trato a mi invitada bien. Entonces te llama Sandra. ¿Soltera o qué? Solterísima. Ay, 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 vamos a dar una vueltita así. Sencillito así. Ey, 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 ey. Aparte de guapa, ¿qué tú te dedicas? Porque te exótica. Hago contenido. Ah, ok, ok. Ok. O sea, tú grabas. Contenido. Hace lo que todo el mundo, solo que lo graba. Sí. Y lo vende. Ay, 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 ay. Y se vende. ¿Por dónde lo vende? Por Telegram. Ok, ok. Está interesante, espérate. Quiero decir, Sandra, que a partir de este video, nosotros vamos a poner link en la descripción. ¿Cualquier gente que vaya y hay un especial o van a recibir algo lindo allá? Les voy a regalar algo caliente, caliente. Ay, ay, ay. Ey, exótico. Exótico. Tiene que... Algo exótico, ¿verdad? Claro. Así se llama el canal Exótico TV. Buscamos muchas chicas exóticas. Ok. Soltera, pero no sola, entonces. No, claro que no. Ok. Déjalo para acá, mi amor. ¿Cuándo fue en dos de tu último beso? Hace un ratito que grabé. Ay, qué, qué, qué... Ay, entonces, ¿tu último polvo también? También. Ya empezamos bien, chicos. Ok, pero hay unas cosas, mi amor. ¿De dónde tú eres? De Galicia. De Galicia. ¿Tú sabes que yo te veo a ti como con un flow latino? Sí. ¿Te parezco latina? Sí, sí, como... O sea, está muy suelta, está bien bacana. Me gusta, me gusta que me digas eso. Ay, ey, 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 ey. Y aquí yo soy un tipo depresivo. Échate, mi amor, que odio las relaciones a distancia. Yo no sé si a ti te parecen, pero yo las odio. A mí tampoco me gusta. A mí me gusta follar. Yo también no sé poder. Ay, verte, 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 verte. ¿Duro, suave o al paso? Duro, siempre duro. ¿Duro? Sí. ¿Sin amor? Sí, sí. ¿Depende? Está bien, está bien. Pero en algún momento, Sandra, a ti te rompieron el corazón. Alguna vez. ¿Alguna vez? Ahora lo que te gusta que te rompan es? Todo el coño. Ay, que te lo rompan. Claro. Ey, yo te dije a ti que la vamos a pasar bien, ¿sí o qué? Claro. Me encanta, ey. Es de marca, me encanta. ¿Tú siempre estás así, vistiendo a morir como exótica de marca? Claro, yo siempre es exótica. Ay, que me encanta, me encanta esto. Ok, la pose que más te gusta a ti, ¿cuál es? A mí me gusta cabalgar pollos. Diablo, Dios mío. Ey, yo creo que ella, 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 me... Diablo, me tiene nervioso. Loco, me ha puesto nervioso. A ti te gusta cabalgar. Sí, mucho. Y sentarme la cara de los tíos también. Uf, Dios mío. Tú sabes que nosotros, una de las fantasías de nosotros es esa. Ve a las mujeres como, y más si se graban. Sí. Así como HD de la chica, nosotros abajo, y que ella controlando, pam, pam, pam. A mí me gusta, me gusta dominar, ¿eh? Ok. Tú eres la que toma... La iniciativa. Vale. Y te consideras de la misma parte de eso, a veces un poco masoquita. Sí, a veces sí, sí. ¿Te gusta a veces que el chico sea el que tome la iniciativa o siempre eres tú? Depende del día, pero normalmente soy yo. Pero a veces, a veces, Sandra... A veces sí, a veces. A veces, Sandra, hay chico que agarran así, te dicen, mami, qué es lo que me gusta, así, te agarran así. Sí, sí, se lo suelo pedir. Ok, ok. Aunque yo domine, se lo suelo pedir. Ay, mi madre. Ey, chico, mira. O sea, una cosa. Porque esto es importante aclarar. La gente que vayan a ver tu contenido, puede ser que se encuentren, aunque sea con una fotito, flow, cabalgando. Sí. Mi madre. Es una movie. O sea, como la chica se pone, que lo disfruta y... Ese eres tú. Tengo mil vídeos así corriendo. Dios mío. Ok, espérate, que esto es interesante. Chequen ahora, chicos. Porque esto es interesante. ¿Qué tiempo dura un tipo para darla? Un tío. ¿A qué te refieres? Tú, por ejemplo, cabalgándole. ¿Qué tiempo más o menos te suele durar un chico? Dos, tres minutos, yo creo que no más. ¿En serio? En serio, no más. O sea, que tú tienes que dejar eso ya para último para que puedas gozar tú. Yo dejo el nivel alto. Dios mío. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? Mi culo y mi coño. Diablo, Dios mío. Qué esótico. Ok, ok, ok. Empezamos con los retos, espérate. ¿Te gusta tu culo por qué? Porque es grande y me gustan los... Los grandes. Vamos, vamos a dar una vueltita a ver eso. Así. ¿Date? ¿Cómo? ¿Pero tú eres de la que se baja un chico o cómo? ¿Cómo? ¿Tú eres de la que se baja un poco o cómo es? Porque está exótico, sí. ¿Se puede tocar? ¿Se puede tocar? Sí, tú me das permiso. Te doy permiso. Ay, mi madre. Y está duro. ¿Vas, Ignacio? Sí. Está bien mantenido, como dice ahí. Está bien impuesto. O sea, que tú le dedicas a tiempo a su Ignacio para mantenerlo así. Sí. Pero eso está suavecito, eso está duro. Espera, te digo que hay una cosa. ¿Por qué te gusta tanto tu culo, mi amor? Porque es gordo. ¿Cómo? ¿Cómo? Mierda, pero aprieta. Ah, pero aprieta. Ok, entonces, tengo una duda que yo quisiera saber, y mucha gente ahí. ¿Lo usas con vellito así, naciendo, con diseñito o clean? Depiladito, ¿lo quieres ver? Ay, mi madre. Ay, vigren de la pata mochi, los encaramados. Ey, ey. El líder de los exóticos, pata blanca. Ay, va a tener el privilegio de ver una vaina clean. Esto cuesta dinero, eh, que lo sé. A ti te lo dejo grave. Ay, 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 ey, ey. Ey, 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 espérate. O sea, que ya te he visto más o menos entrevistas mías calientes. Sí. Y tú te quieres ganar la vaina, el regalito. Claro, claro. Ok, ok, ok. ¿Cómo yo lo puedo ver? Ay, mi madre, me ve. Pero ahí no hay vellito. Rasuradito. No, pero que ni... ¿Tú te vas a hacer ahí? No, no. Pero que eso... O sea, no se ven los toconcitos ni nada. No, no se ve nada. Virren de la pata mochi, los encaramados. Ay, el di... Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Yo lo quiero disfrutar ahora de otra manera. Yo me voy a poner aquí. Tú sabes que normalmente por arribita empieza a salir como... Nosotros le decimos toconcitos, que es como... Como los vellitos cuando están saliendo. Sí. Yo quiero ver si pulla o no pulla. Porque yo quiero que no pulla. Ni se siente. Eso está muy suave. Eso está como la piel tuya. Vamos a ver. ¿Cómo yo me doy cuenta? Así, vamos a ver así. A ver. Eso está clean. Eso está clean, señores. Mierda, ¿qué? Eso está piel bebé. O sea, tú siempre te das vainita ahí para mantenerlo así siempre. Ok. Para tenerlo suavecito. Ay, mi madre. Ok. Aparte de todo, tú tienes un cuerpo exótico y tienes una personalidad. Que eso es importante. ¿Cómo tú manejas eso? Porque a mujeres se les sube el ego, se vuelven locas porque se ven bien, pero tú te mantienes humilde. No, yo ego no tengo. ¿Siempre te hace feliz? Sí. ¿Por qué no? Ok. A la hora de que te pongan en cuatro, por ejemplo, ¿te gusta que te nalgué el chico o qué? Ahí sí que me hacen feliz. ¿Ahí? ¿Esa felicidad te gusta? Sí, me gusta que me dejo. Ok. 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 ¿Cómo tú sueles colocártelo en cuatro al tipo con el que tú tengas o con el que tú sales? Por ejemplo, si yo me pongo aquí, ¿cómo tú sueles ponerte en cuatro? Por ejemplo, así. ¿Pero en cuatro así que te agarren la vaina así? Del cuello. Ahí. ¿Y el cuello que tienes en la nargada? Sí. Ok. Ey, esto está exótico, señores. Ok. ¿Hay chicos que te han dado una mala experiencia? Sí, algunos sí. ¿Qué es lo que más te gusta en el s*** aparte? ¿Que te hagan a ti? Que me coman el s***. Que te den un buen oral. Claro. ¿Te lo han dado? Sí. ¿Que las piernas te tiemblen? Sí, de correrme en su cara. Birren de la pata mochila. ¿Y tu mayor talento, aparte de cabalgar, cuál es otro? Porque cabalgar es una vaina, loco. ¿Chuparla o no? ¿Chuparla? ¿No te sabe muy bien esa? No, yo creo que hacer pajas y cubanas. ¿Pero a la cubana? ¿Cómo a la cubana? ¿O cómo es? ¿O cómo es? Con las tetas. ¡Puf! Birren de la pata mocha. O sea, tú lo controlas. Pero has llegado tú, por ejemplo, a hacer que un hombre se corra con... Sí. ¿En serio? Sí, en mi boca. Ah, no, pues es tu talento. Sí, claro. Eso no lo hace todo el mundo, ni lo saca todo el mundo. No. Ok. ¿Te gustan tus senos a ti? Porque yo lo veo que están... Ok. Tan exóticos. Sí, ¿no? ¿Tienes piercing? Tenía, ahora no. Ahora con este frío, ¿se ponen de puntica, seguro? Se ponen de puntica. ¿Se ponen de puntica? ¿Natural o hecho? Natural. Natural. Yo te dije, Sandra, a ti, que solamente hay una manera de probar, si es natural o qué. Tocando, ¿no? Ya. Digo, no sé. Espera, esperate, esperate. Espera, esperate. No, no, que no quiero que de por allí vean. No, no importa que vean. No, si ya me está mirando todo. Espera, esperate, 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 esperate. Espera, esperate, esperate, esperate. Hay una manera de ver. Pero hace mucho frío. Entonces, chequete esto. Señores, no copie la vaina. Porque la mano de donde uno viene se calienta. Déjame ver así, así. Están eso, diablo. Ey, están bien colocaditos. Está bien, está bien. O sea, que ellos van a ver un contenido exótico. No van a ver que una vaina, de que malcriada por ahí. Claro que no. Claro que no. ¿Tatuajes? ¿Te gustan los tatuajes? Sí, sí. ¿Cuándo los tatuajes tienen más o menos? Un aproximado. Creo que más tíquitos. Porque ahora mismo, bueno, yo te voy a dar la mano. Son pequeñitos, pero bueno, tengo uno aquí. Tiene uno aquí. ¿No te ha hecho tu diseño por aquí? Aquí. Ok. Ok, exótico. Tiene tu pie. Oye, no, no, que tú te exótica, de verdad. Y te va a llevar el regalo, porque está bien. Ahora bien, para ti, ¿qué tiempo debe durar una mujer como tú, con experiencia? Me gustaría que durara más de 25 minutos, por lo menos. O sea, que te dura un mes. Tampoco pido tanto, ¿eh? ¿Te dura menos? Sí. Bastante menos. Pero me gusta forjar varias veces, ¿sabes? En plan, una, luego otra, luego otra. Ok, terminamos aquí y seguimos rato. Claro, claro. Y si amanece, mejor. Para el otro día, los mañaneros son importantes. Sí, por supuesto. ¿Hay mujeres que no les gustan del mañanero? Muy mal. ¿Qué tú dices? Fatal, o sea, te alegra al día. Con un buen desayunito después, afuera. Claro, claro. Ok. Ok. ¿Te gusta, por ejemplo, hacerlo con un chín de alcohol? O que salga a la discoteca y te dio para eso. Me gusta más estar yo bien. Ahora te pregunto, ¿tú has hecho muchos coros con latinos o sabes bailar bachata, por ejemplo? No. ¿Nada de eso? No. Ni, ni, ni. Ay, mi madre. No, porque tú estás exótica. Ok. Mira, a ver, a ver, a ver, así. Así. Ella está exótica, ella está exótica. A nivel de dieta, porque es importante esto, Sandra. Yo te veo bien cuidadita. ¿Te cuidas tú? ¿No eres una mujer que siempre está comiendo pan y disparate? ¿O siempre está comiendo saludable? A ver, como un poco de todo. Como tiene que ser. Come de todo. Come de todo. No, porque te ve cuidadita, te ve cuidadita. Te ve que no hay chicho. No hay grasa. No, sí. Me gusta comer de todo. Ok. Ok. Esto es una cosa. Tú, ahora mismo tienes braga. ¿No te sientes tú incómoda o te sientes cómoda? Me siento de p***a. Y tampoco llevas sujetador. No. Yo no llevo nada. O sea, ¿a ti te encanta siempre así? Después de follar, nunca llevo tanga. Y sujetador no llevo ya nunca. O sea, como follaste, te sientes así. Claro, claro. ¿Exótica? Hasta dentro de un rato. Y de nuevo, cuando llega a la casa, ¿se repite? Claro. ¿O se descansa? Si llamo a alguien y viene, se repite. Ok. ¿Y ese alguien siempre responde? Suele responder. Suele, suelen. Ah, pues son varios. Vale, vale. Esto está interesante. O sea, ¿tú te consideras una mujer IPC? ¿Que le gusta mucho el sexo? Sí. ¿Si es por ti todos los días? Sí. Diablo, espérate. Amen. Estamos... Ven, te voy a dar un abrazo, vamos. Estamos ante una obra de arte. La entrevista, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Te gusta, no? Bien, bien, sí. Vale, ahora una cosa. A la leche, ¿la pides o la escupes o la tragas o qué? La pido, pero no me la trago. No me gusta. ¿No te gusta? No. Vale. ¿Pero eres de la cabla sucia? Sí. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos aquí. Por ejemplo, yo te digo, mami, ¿te encanta mi leche, mami? Me encanta tu lechita. ¿Dónde te la quieres, mami, la leche? Te quiero en la cara. Así que juegue con ellas. Y luego te voy a hacer una cubana. Ay, mi madre. Ay, a mí, a mí nunca me has hecho una cubana. Yo voy a poner eso. No, me estoy perdiendo de muchas cosas. Ay, me voy a poner para eso. Ok, una cosa ya para finalizar la entrevista ahora. Yo te dije que te... Oye, es que te regalo va a ser tuyo. Te lo voy a entregar. Ese regalo va a ser tuyo. Pero, solo falta el reto de la nata. Antes que todo, el tamaño para ti como mujer, ¿es importante o no? Sí. Tiene que ser grande y gorda. Por ejemplo, por ejemplo, ¿cómo sería con este micrófono? Más o menos así y que sobrará para chuparlo. Dos manos y más de ahí. Ay, porque es lo que quieres. ¿Y qué? Eso nada más... A mí me han dicho que yo tengo, que eso es solamente visual, que ya prefieren una vaina chiquitica. No, 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 no. Ah, bueno. Ok, ok. Debe, debe, debe. Esto te pasa el ombligo. Este te pasa el ombligo. Ok, mira, ya para finalizar la entrevista. Yo quiero hacer contigo el reto de la nata. A la nata a todo el mundo le gusta porque eso es para bizcocho y vaina. Pero yo quiero hacerlo sin eso. Tú te puedes quitar a esos damas para finalizar la vaina. Va, ey. Pero una vaina. No es de bocadillo. Date la vueltita ahora, mi amor, que tú te exótica. Así, una vueltita así. Mierda. Espérate, espérate, espérate. Yo quiero que tú como que hagas esto, como que hagas esto así. Así. Porque tú, ey. Ella está bien. Cámara, cámara. Ella está bien, cámara. Ella está bien. Ok. 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 Ya, para finalizar la entrevista. Normalmente, tú sabes que a nosotros los hombres nos canta las mujeres que sean. Perra. Y a las mujeres también les gusta el hombre suelto. Sí. Yo quiero que como toda la entrevista que yo he hecho a nivel DIO. Tú me digas, pata blanca, dame la nata. ¿Pata blanca? Sí. ¿Sí? Sí. Pata blanca, dame la nata. La nata, mami. ¿Eh? La nata está fría y está rica. Sí, ¿me la vas a dar? Sí. ¿Dónde? Te la quiero dejar en la boca, mami. Quiero que me la des de la boca. Pero yo quiero que te pongas como tú la recibes de castigo. Pero, atención, cámara. Atención, cámara. Así, más o menos. ¿Tú quieres, mami? Yo te la quiero dar, mami. Pero quiero, diablo así, como con ese brazo así para atrás. Y te pongas como de castigo. ¿Cómo tú te pones, mami, de castigo? Para recibir tu nata, mami. Como un caballero. Atención, cámara. Así. Bien. ¿Qué tú quieres, mami? Quiero que me des de la lechita. Todita, mami. La quiero en la boca toda. Todita. Toda. Cámara. Acércate aquí y después, ven. Ok, mami. Toma. Así, así. Ah. Ah, pues tú eres de... Ah, te la juntas y todo. Está buena, ¿eh? Ey, ey. Ey, ey. Real. Te puedo acercar, chis. Te puedo acercar. Quita la cámara, si quieres. Acércate ahí, real. ¿Te gusta, mami? Me encanta. ¿Quieres un chismado, mami? Sí. Un chismado así, así. Ah. Y tú siempre estás así, mmm. Saca la lengua así para que la vean así. Ey, espérate, que se ganó su regalo, espérate. Nueve bocadillos. Único regalo. Ey, mi amor. Ey, ey. Ey, pero bien. Mira, esto es para que tú lo disfrutes. Porque uno siempre tiene sus chicos y su vaina. Con el más especial, un bañito vaina, porque tú estás clean. Y date una vaina exótica. Me vale. Ey, mi amor. Toma. La entrevista de luna al día, ¿te ha gustado o no? Me encantó. ¿Segura? Segura. Ok, entonces, mi amor, espérate, tengo que quitarte esto. ¿Cuál es tu cuenta de Instagram para que te siga? Sandra Blas. Sandra Blas. Blas, Blas. Blas, ok. Ahí mismo estaría todo, o sea, ellos pueden... Sí, Sandra Blas con dos S y ya está. Y ahí tienen el link de Telegram. De todo modo, yo, bacanería mía. Lo voy a poner aquí para que la gente lo vea. Y que lo vea también en la descripción. A través de ahí que entren a donde tienen que entrar. Vale. Me parece bien. ¿Te parece bien? Sí, les voy a dar un regalito. Ay. Ya yo les hice un regalito. Ahora les toca el de ustedes. Claro. No olviden seguir a la señora, que hay muchas sorpresas y eso está clean. Yo lo probé. Lo veo. Ey, vamos. Ay. Socialista.